bienvenidos gamers a un nuevo vídeo de os y ds class royal estamos que seguimos en arena legendaria vamos a intentar conseguir la corona que nos queda y ahora mismo crearemos el torneo para poder jugar esta tarde y divertirnos todos he conseguido subir bastante y yo creo que un poquito por encima de las cartas que tengo ahora mismo pero bueno vamos a intentar seguir avanzando y conseguir esa coronita que nos falta un mago de hielo y princesa en los dos además nos tira ahí así que creo que bastante mal y encima yo quería que mi princesa atacase a la suya y no esto vamos a ver si muere rápido si al menos ha muerto rápido a qué me voy a ahorrar el comentario qué buena gente que no lo ha matado ahí comenzar un mago de hielo a nivel 2 macho así de claro parece muy grave el mago de hielo y princesa a nivel 2 y otros que andamos aquí llorando todavía por cartas no te muevas no bien ahí estamos volver a tirar no que dicha raro amigo vamos a aprovechar que está el gigante aguantando y vamos a meter la isla mundial vamos 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 muere 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 bien ahí eso i i i i i venga ya está bien el whatsapp este qué complicado macho se está haciendo pero muy muy complicado la partida por aquí me la va a matar se me la ha matado creaba que no pero bueno a tirar por ahí eso si saca en su princesa y se la volvemos a matar como antes tiramos mini peca detrás a tirar por aquí esto a ver si se viene al oh macho qué difícil ni aún así no eso tiene muchísima vida es que es nivel 5 uff sea acojonante tío nivel 5 eh no aguantamos que le vamos a hacer nada una vez que se gana otra se pierde pero vamos con esas cartas legendarias supongo que dos que ganará más que perderá pero bueno vamos a hacer un torneito vale el torneito como siempre con el nombre o si de ese clan royal ya sabéis que tenéis la contraseña en el canal que contraseña podemos poner hoy vamos a ver pues vamos a poner de contraseña a ver que lo piense un poco a ver que lo piense un poco vamos a hacer clan vale la contraseña es clan duración dos horas preparación dos horas vale dejaré el vídeo luego subido una vez que suba el vídeo os dejo el tag en los comentarios también en twitter vale porque ahora no lo puedo no lo puedo poner será como siempre hasta que lleguemos a los 50 que todavía no hemos llegado 50 me gusta en los vídeos de los torneos y pasamos a jugar por 120 cartas vale de momento por 150 para que pasemos una buena tarde recordad a las 18 horas españolas el resto pues mirad los comparadores de la hora y así podemos jugar vale ya os digo os dejo el tag luego en twitter para que lo sepáis vale que disfrutéis del torneo ya sabéis mañana tendremos vídeo con los resultados el final del torneo a ver si puedo volver a subir yo jugando las finales o lo hacemos mal otra vez y simplemente vamos a subir los últimos 10 minutos interesantes de los primeros participantes sin más que contaros espero que disfrutéis el torneo gamers nos vemos allí jugando unas partiditas esta tarde recordad a las 18.00 hora española un saludo gamers aquí si no Gracias. 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 Gracias.